El advenimiento del Día del Proletariado es motivo de celebración para el pueblo cubano. Por estos días sobreabundan las iniciativas y las estimulaciones en los colectivos laborales de toda la isla. En Gran Mala, la Central de Trabajadores de Cuba desarrolla un programa de actividades que finaliza con la fiesta de los granmenses el 1 de mayo, patentizando el lema central Cuba vive y trabaja. Uno de los colectivos laborales que recibió reconocimiento fue la televisión granmense de Crisol de la nacionalidad cubana, declarada voz imagen de estos festejos. Siempre el movimiento sindical granmense y el secretariado provincial acuerda esta iniciativa de declarar a las emisoras, tanto televisivas como radiales, en toda la provincia, voz e imagen del 1 de mayo. Efectivamente dedicamos este 1 de mayo a un grupo de actividades que siempre ustedes las llevan con mucho colorido, con mucho entusiasmo, y la participación de todos los trabajadores en las actividades. Nosotros felicitarlos porque siempre nos mantienen informados y aprovechamos la oportunidad para convocar a todos los trabajadores y sus familiares a participar de manera masiva en este desfile por el 1 de mayo, demostrando la unidad de los trabajadores granmenses en torno al partido, a la revolución y a los principios que defendemos, porque Cuba vive y trabaja. Así, los trabajadores de esta suroriental región de Cuba continuaremos trabajando con compromiso y fidelidad en torno a la revolución y defendiendo los derechos de los trabajadores. Elena Lienz, en directo.